Ya San Lorenzo, hay que, quieren ganar el campeonato local también. Parece que Bianchi hoy a la tarde va a dar una conferencia de prensa. Yo creo que hoy, ahora en Argentina, va a tomar una dimensión real de lo que está pasando en el país. Y va a tener que hablar él y un par de jugadores, yo creo, ¿no? Está caramba.